Atención, el abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, calificó de inconstitucional la orden de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la Presidente. Escuchemos. Segundo, el juez Concesión Garguancho no puede tener audiencia de cuatro meses y lectura de sentencia de tres días para decidir una medida preventiva. No puede, porque pareciera que él ha revisado todos los medios y se hubiera convencido. Así hubiera 99% de certeza en la responsabilidad penal, a él no le corresponde dictar una prisión preventiva. El crimen organizado de esta Corte Superior Nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia impone mandato de prisión preventiva para los investigados Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Giselda Herrera Vázquez y de Jorge Chingay Salazar, a quienes se le dicta mandato de prisión preventiva por 36 meses. Segundo, atendiendo a que los investigados tienen la situación de libres, en este acto se ordena oficiar a las entidades correspondientes, tanto a nivel nacional o internacional, para la inmediata ubicación, captura e internamiento de los cuatro investigados en el establecimiento penitenciario que corresponda. Tercero, se ordena pues al especialista de audiencia que en el día cumpla con faccionar los oficios para ser remitidos, tanto a requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional. Bien, esta es la decisión que ha emitido. Obviamente que el plazo de prisión preventiva, de ser el caso, se va a computar una vez que sea, que se efectivice su aprehensión física. Fiscal, se le notifica. Muy bien. Vamos a conversar en estos momentos con Joseph Campos, abogado de la parte constitucional de Nicanor Boluarte. ¿Cómo está, doctor? Gracias por esta comunicación. Gracias, Carlos. Buenas tardes a su disposición. Muy bien, estábamos escuchando hace unos minutos la decisión de juez Richard Concepción Carguancho de 36 meses contra su patrocinado. Sí, bueno, era una muerte, una crónica, una muerte anunciada. O sea, esto no viene con sorpresa. Ya a él había adelantado una opinión y se le había pedido que se aparte para que efectivamente otro juez conozca el pedido del Ministerio Público, a quien también habría que cuestionarle su participación. Pero bueno, esencialmente el que había salido de unas clases poniendo públicamente como símbolo de la corrupción a ciertos personajes, entre ellos Nicanor Boluarte, evidentemente que él tenía una disposición para eso. Digamos, si ya sabían, ustedes estaban esperando que se dé esta decisión de 36 meses en algo. ¿Tiene que ver que en estos momentos no se sepa dónde se encuentra Nicanor Boluarte? ¿Dónde está el señor Boluarte? Lo que pasa es que yo de verdad ciertamente no he participado de ninguna manera en esa decisión de Nicanor. Yo creo que Nicanor está tomando una decisión humana en primer lugar y también como consecuencia de algo que él ha hecho previamente y que lamentablemente el juez Carbancho no tomó en consideración lo que se le dijo. Porque claramente, a ver, imaginemos que él se pone a dictar una clase, cosa que está por debajo de la función constitucional que él tiene, que es de ser juez. Entre sus clases y ser juez, la Constitución prefiere que sea juez. Pero cuando él hace sus clases y cuando habla del tema corrupción y pone como imagen de los personajes que lo representan, en una de ellas a Nicanor Boluarte, eso es un adelanto de opinión. Entonces, que él haya tenido, ¿no?, a pesar del pedido que se le hizo. Cuando uno entiende que para el señor, el señor ha prejuzgado y ha establecido que eventualmente es un corrupto. Pero eso lo obliga, digamos, ¿qué decisión humana es la que usted está indicando? ¿Fuga? Proteger su libertad. O sea, yo me imagino que usted entenderá que si él siente, y esta es una decisión inconstitucional, porque lo único que invalía directamente la actuación de un juez es cuando es manifiestamente parcial, que es ese caso. Entonces, esta decisión es inconstitucional. Entonces, frente a esa decisión inconstitucional, Nicanor Boluarte lo que está haciendo es proteger su libertad. No se va a poner a derecho. No participar de este show que mucha gente quiere que se establezca. Y eso, ciertamente, yo no lo puedo aconsejar, porque yo soy un abogado que ciertamente me manejo en otros parámetros, pero lo tengo que entender. El señor juez Concepción Carguancho debió haberse apartado del proceso en el momento en que se evidenció que él había adelantado la opinión. No lo hizo. Pero que no esté en estos momentos o no se vaya a poner a derecho, digamos, Nicanor Boluarte, ¿le están echando la culpa al juez Richard Concepción Carguancho de eso? Perdón, no entiendo su pregunta, porque no tiene ninguna coherencia. Perdón. Pero le estoy haciendo la pregunta porque usted me está diciendo que era lógico que no esté habido el señor Boluarte porque el juez Richard Concepción Carguancho ya había dado un adelanto de opinión. Lo que pasa es que él desconoce la competencia del juez Carguancho y eso sí es constitucional. Lo que es inconstitucional es que el señor Carguancho, después que se le ha evidenciado que él había adelantado opinión, el mantenerse en el proceso. Lo correcto hubiera sido perfecto que lo juzgue otro juez. ¿Cuál es el problema? Acaso, hasta el momento en que apareció el problema del adelanto de opinión, Nicanor Boluarte participó de todas las diligencias. ¿Y en dónde está en esos momentos Nicanor Boluarte, entonces? Yo no lo sé. Usted me hace una pregunta y yo le respondo. ¿Qué le digo? Claro, su respuesta es que él... ¿Por qué ha ocurrido eso? Está salvando su libertad por culpa de... No lo sé. Yo lo que sé está haciendo una decisión constitucionalmente aceptable de proteger su libertad. ¿Lo más recomendable no sería que se ponga a derecho? ¿Él está dentro del país? Yo no lo sé. ¿Qué quiere que él le responda? No lo sé. Pero se sabe que está prófugo. Se sabe que no se va a presentar. No lo sé tampoco. Tampoco lo sé. Probablemente esté en una indisposición médica, qué sé yo. Pero lo que sí se sé es que el juez Concepción Carguancho ha resuelto una decisión inconstitucional. Porque nuevamente, él no lo contratan para ser profesor. ¿Ya? Nadie le interesa. ¿Esto ha sido aconsejado por alguno de sus abogados que no se presente a la audiencia? Permítame, permítame. ¿O ha sido una decisión propia? A nosotros nos interesa que el juez Carguancho sea juez y que hable a través de sus resoluciones. Eso es lo que nos interesa. Pero cuando él hace una actividad por fuera de la judicatura que impacta directamente y que pone como imagen de la corrupción a uno de los que él está procesando, ahí... Doctor, ¿y usted sabe si esta decisión de no ponerse a derecho de Nicanor Boluarte es propia o alguien se la recomendó? No lo sé. Yo no he conversado más que en el momento en que me pidió que me hiciera cargo de este tema, porque evidentemente me consulta. Yo soy una persona que me trabaja con los temas constitucionales. Veo esa imagen nefasta, ¿no? Nefasta, ¿no? Que ciertamente solamente se puede dar con confianza de que esto no le va a pasar nada cuando aparecen entornos, no solamente judiciales, sino mediáticos, que ciertamente no cuestionan a un juez que se atreve a establecer... Ahora, esta decisión le ha tomado bastante tiempo al juez... Quiero hablar usted por mi entrevista. Sí, doctor, esta decisión le ha tomado bastante tiempo, ¿no? Al juez Richard Concepción Cargüencho. Se ha tomado tres días en dar la decisión y poner los argumentos. A ver, le voy a explicar, prefecto, que entiendas el ciudadano que está escuchando en este momento. En el proceso penal hay dos jueces. Un juez que se llama de garantía y de garantía del investigado, del procesado. O sea, él va para garantizar los derechos del investigado, del procesado, en este caso Nicanor Boluarte. Y otro juez que sentencia. Nunca van a ser las mismas personas. Entonces, el juez que sentencia revisa todo lo que ha pasado en el proceso y decide la responsabilidad del procesado. El juez de garantía, que es el señor Cargüencho, nunca va a sentenciar a nadie. Pero la gente se queda a la percepción que el señor ha sentenciado, ha generado una justicia. Y eso es mentira. Bueno, es una prisión preventiva de 36 meses, ¿no? Para Nicanor Boluarte. Pero, por supuesto, no. Recordemos, además, que este caso sale gracias a una investigación de la Unidad de Investigación y de Cuarto Poder. No sale de la propia Fiscalía. Usted no tiene nada en este momento que perder. Yo estoy aceptando una entrevista porque estoy preocupado por la libertad de una persona. El día que usted tenga un problema, va a entender la importancia de que nosotros comuniquemos y no escucharlo a usted. Yo le estoy haciendo las preguntas, pero usted me dice varias de mis preguntas, no sé, no sé. Déjeme responder. Y quiere hablar solamente de un tema que ya le hemos entendido y le estamos haciendo preguntas de otras cosas que queremos saber también. No. No puede ser un monólogo eso tampoco. No me ha terminado porque la gente tiene que conocer que el señor juez Concepción Carguancho está creando la percepción de que él está haciendo la justicia final sobre los procesados que tiene a su cargo. Lo que no debería tolerar la ciudadanía y el sistema democrático es tener a fiscales que te piden tres años para investigar y pedir preso a una persona para que luego de tres años a ver si tiene que ir preso. Es inaceptable. Segundo, el señor juez Concepción Carguancho no puede tener audiencia de cuatro meses y lectura de sentencia de tres días para decidir una medida preventiva. No puede porque pareciera que él ha revisado todos los medios y se hubiera convencido. Así hubiera 99% de certeza en la responsabilidad penal. A él no le corresponde dictar una prisión preventiva por eso. Lo que le preguntan al juez de la medida cautelar es decir, ¿qué pasa si el señor Boluarte se queda en libertad? Pero eso no ocurre. El señor Carguancho... Bueno, se va a quedar en libertad, ¿no? Nicanor Boluarte. Mientras no se ponga derecho va a estar en libertad. Nicanor Boluarte. No, señorita. Mire, yo le digo lo siguiente. Usted pareciera que no entiende el problema de hecho. En libertad es que en este momento yo salir e irme a su canal. En libertad, ¿sabes qué? Es estar con mi familia. No, pues, por favor. Seamos razonables. Esto es una desgracia para cualquier persona. Y ciertamente lo que uno tiene que evitar es precisamente cuando entienes a un juez convencido, ese juez lo único que va a hacer es decir muchas cosas pero llega a lo mismo. Bueno, acá le estamos preguntando, doctor. No entendemos su molestia, ¿no? Pareciera que no nos quiere comentar qué es lo que está pasando con Nicanor Boluarte, qué es lo que le interesa además al público saber, porque él no se ha presentado a dos audiencias y usted nos dice que no sabe nada, ¿no? Pero sin embargo está, de alguna manera, apoyando esta decisión de Nicanor Boluarte. Yo no soy un abogado penalista y yo no estoy apoyando ni criticando. Usted me pide, ¿qué pasó? Yo no sé en qué momento. De repente, insisto, puede ser que se someta a derechos. Yo no lo sé. Lo que sigue entiendo es lo siguiente, que a diferencia de cualquier persona que sufre una investigación, él en estos últimos días ha tenido la forma de acreditar que el juez lo tenía ya como una imagen de la corrupción. Entonces, lo correcto hubiera sido apartarse. Se le pidió, no lo hizo. Entonces, si uno tiene esa convicción, ¿qué es lo que tiene que le corresponde a una persona que sabe que va a ser metido en prisión preventiva? Entonces, digamos, usted no le aconsejó, entonces no habló con él, no sabe dónde está, no sabe su paradero. Pero por supuesto que no lo sé. Lo que sí sé es que lo único que sí sé es que esta decisión del día de hoy es un problema para la democracia. Bien, nos queda claro. Muchas gracias, doctor Campos, por esta comunicación y los detalles que nos ha brindado. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las fuertes declaraciones de Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte? Además, ¿qué opinan sobre la prisión preventiva dictada por el juez Carguancho contra el hermano de la presidente? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.